Esta es una de las últimas clases, la penúltima clase de la escuela, y estos dos días, hoy día y mañana, tratando un tema que ya hemos abordado, pero ahora se abordará con mayor profundidad, que es el tema de instituciones, de instituciones políticas, de instituciones para el desarrollo, y también relacionado a otros aspectos del desarrollo, como pueden ser la desigualdad, o la desigualdad, básicamente. Estas últimas clases se enmarcan dentro de la gran área de desarrollo que denominamos, en la escuela tenemos, las clases las ordenamos en tres grandes grupos, Javier, el primer grupo de clases es de macroeconomía, el segundo es de microeconomía, y el tercero es de desarrollo, y esta clase entra dentro de ese tercer grupo de clases, y en particular dentro de un concepto que hemos llamado el desarrollo político, es decir, la importancia de las instituciones y de la política para el desarrollo humano o el desarrollo del ser humano. Para estas dos clases tenemos con nosotros a Javier, estimado, estimada, Javier González, profesor asociado de la Universidad de Cambridge, él estudió allá, el doctorado en estudios del desarrollo, se ha especializado en los últimos años en temas de desigualdad, de educación, de políticas sociales, políticas públicas, y actualmente dirige el laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina, el SUMA, que nació de un esfuerzo conjunto, entiendo, entre Fundación Chile y el BID, ¿no, Javier? No, entre el BID y 10 países de América Latina. Entre el BID y 10 países de América Latina. Entonces, bueno, Javier también ha trabajado en el sector público, es economista chileno de la Universidad Católica de Chile, y en fin, tiene bastantes publicaciones sobre distintos temas, principalmente en los últimos años, desigualdad de instituciones, de hecho de eso hace sus clases en Cambridge, el aspecto más institucional o institucionalista del desarrollo. Así que, nada, un privilegio tenerte acá con las clases, te agradecemos, también a nombre de Gabriel, el haberte hecho un espacio, un hueco dentro de tus actividades de estos días. Así que, nada, muchas gracias y vamos adelante. Ya te paso el rol para representar ahora mismo. Perfecto. ¿No me permite hacer el share? Sí, ahora te lo estoy transfiriendo. Ahí está. Perfecto. No, el botón share no está, a ver, record. Ah, me pide a cerrar y volver a aprender, parece el WebEx, para poder permitir share. Ah, ya, si tienes Mac o no. Sí. Ah, por eso, tienes que darle privilegio a la aplicación de... Perfecto, a ver, déjame hacerlo. Ok, no hay problema. He hecho COVID, pasan estas cosas, ¿eh? El año pasado fue esencial. Verdad, sí. Y no pasan estas cosas. Ya, a ver, voy a cortarlo entonces en este momento para poder... Espera, déjame pedir entonces nuevamente. Dame un segundo. ¿Me escuchan ahora? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, darle gracias a Cepal y obviamente a Felipe, Gabriel y todo el equipo de la Escuela de Verano. Estaba cambiando porque, bueno, vengo haciendo este curso desde el 2019. El año pasado, obviamente, no hubo problemas y algo que es bueno, que efectivamente ahora es una escuela de verano en tiempo latinoamericano, o para la mayoría de la América Latina. Y creo que eso es positivo en términos de la identidad importante que tiene este curso. No sé si te había dicho, Javier, pero le cambiamos el nombre recientemente a la escuela. Ya no es escuela de verano. Ah, ahora se llama Escuela Avanzada, ¿no? Algo así. Sí, se llama Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo, que es justamente lo que tú estudiaste. Perfecto, perfecto. Bueno, así que bueno, como digo, mejor aún, mejor aún, excelente. Me parece que amplía el espectro de temas y corrientes que tenemos que ir aprendiendo, discutiendo en economía, que se han ido perdiendo en el tiempo. Como digo, bueno, primero que nada, parto agradeciendo, como digo, a la CEPAL y felicitando por este esfuerzo de ir robusteciendo esta oportunidad, este espacio de reflexión que todos necesitamos, en realidad. Para, digamos, no solamente los economistas, sino que en general, las distintas personas que estamos involucradas en toma de decisiones, en discusión de políticas de desarrollo, tanto económico como social. Así que creo que es importante felicitar este proceso, y más para muchos de ustedes que están en un proceso de formación. Creo que es muy potente porque permite justamente emplear la mirada y estar al tanto, y que sabe tener un pequeño barniz de distintas temáticas, distintas líneas de investigación que se están haciendo en la región. Bueno, como decía Felipe, yo me he dedicado al tema institucional, tanto en la práctica, trabajé en gobierno por una década, tanto desde el Ministerio de Educación como el Ministerio de Hacienda, donde me tocó ver justamente, obviamente, temas de educación, pero también mucho. Me tocó estar en el Consejo Nacional de Innovación Chileno, me tocó ver temas tributarios, por ejemplo, justamente, redactar leyes que tenían que ver con incentivos tributarios a LIMAS-D en Chile. Y otros temas y reformas que tenían que ver justamente con escribir, de alguna manera, repensar leyes, regulaciones, normas que de alguna manera establecen el funcionamiento de actores y que hubieran derechos de propiedad, entre otros. Por lo tanto, me tocó ejercer desde esa perspectiva, pero después, más del punto de vista más académico, como mencionaba Felipe. Bueno, sin ir más lejos, entonces, el tema de esta charla, que lo que sugiero, porque ya llevamos un año en COVID, y sabemos que a veces estas reuniones son muy largas, entonces, voy a hacer un, hemos aprendido de alguna manera, creo todos, de que nada, es capaz de mantenerse tanto tiempo en internet, entonces, vamos a, si bien es una hora y media, vamos a hacer 40 minutos, voy a hacer un break de 5 minutos para que la gente que quiera ir a tomar agua, al baño, etc., y después vamos a seguir con los siguientes 40 minutos, ¿ya? Entonces, eso, de manera, primero que nada, como para ordenar un poco el tema. Entonces, partamos hablando, bueno, como digo, esto tiene que ver con temas de desarrollo, desarrollo en el amplio sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista económico, sino que social y político. vemos que este es un tema clave en la región, en una, en años en que vemos que los movimientos sociales están exigiendo una visión distinta del desarrollo, no meramente centrada en índices de crecimiento económico, sino que también centrado, digamos, en, básicamente, en el bienestar de las personas, en el desarrollo social, también, y político de los países. Por lo tanto, es una mirada amplia del concepto de desarrollo, desde una perspectiva institucional, que yo creo que eso es, como digo, interesante, porque muchas veces, bueno, hoy día ha tomado más fuerza en los últimos años, pero ha sido una línea, una corriente, si bien, obviamente, que tiene, ya, bueno, si uno toma desde Bebel, ¿no es cierto?, ya cien años, digamos, dentro de la economía, pero aquí tiene una concepción más de economía política, por lo tanto, se inscribe dentro de un marco incluso anterior de economía política, de alguna manera, si uno quiere, pero que ha estado, de alguna manera, un poco dejada de lado, ante una visión más neoclásica de la economía. Y creo que es importante, entonces, el renacimiento que ha ido teniendo, y cómo ese renacimiento también tiene distintas particularidades, desde el punto de vista de lo que se establece como el New Institutional Economics, que nuevamente cae, quién sabe, erróneamente, diría yo, en una visión muy de rational choice, ¿no es cierto?, de preferencia exógena, en fin, que nuevamente vuelve a limitar el scope, digamos, de que puede llegar a tener la economía institucional como marco para entender los problemas de nuestras sociedades. Y, por lo tanto, lo que también voy a conversar acá tiene que ver también con una visión más de cómo ingresamos a este plano de discusión el tema del poder, las relaciones de poder y asimetrías de poder dentro del análisis, digamos. Y, por lo tanto, deja de simplemente ser una discusión respecto a las instituciones del punto de vista económico, sino que también, obviamente, se mezcla con una visión desde la ciencia política, desde la sociología, y también lo que se llama el social legal studies, ¿no es cierto?, del punto de vista del derecho y las instituciones de ese sentido. Entonces, como digo, es un rato bastante amplio, ¿sí? Disculpa, estamos en la primera diapositiva aún, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, para efectos de contarles un poco, como digo, y ahora sí, ya parto, habiendo seteado un poco el marco de esta discusión, es entender, bueno, por qué es especialmente importante esta forma de entender la economía y la sociedad, como digo, que yo creo que demanda los movimientos sociales y políticos que han habido en la región, están demandando una visión mucho más amplia. Nos enfrentamos como nunca, o quién sabe, hemos venido, estamos enfrentados a estos problemas, pero por primera vez existe una conciencia, una awareness, ¿no es cierto?, como nunca, probablemente. Y creo que eso sí que es bastante seguro poder decir eso. Respecto al cambio climático, pongo algunas cifras para Chile, pero cuando vemos, bueno, para otros países de América Latina, más o menos, son cifras que se repiten en general, con ciertas varianzas, pero estamos respecto a un cambio climático serio, una amenaza existencial seria, ¿no es cierto? Por ejemplo, simplemente en Chile, ¿no es cierto?, dado la disminución de precipitaciones, básicamente un 15% de la población chilena ya tiene, ¿no es cierto?, problemas de abastecimiento a agua potable. El debilitamiento de la democracia, y esto también es un estudio que se ha hecho para América Latina, y en general se repite, ¿no es cierto?, hay una baja valoración hoy día de la democracia, que ha sido algo que claramente ha sido difícil de recuperar y de reconstruir en América Latina, y por lo tanto llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se ha estudiado a nivel de las poblaciones más jóvenes, el apoyo que existe, y esto tiene que ver básicamente con la sensación de que la economía funciona para los más ricos, para los más privilegiados, de que el desarrollo se está pensando desde, digamos, desde los grupos de poder, y de alguna manera entonces la democracia ha quedado capturada, es ineficiente y inefectiva para poder solucionar los problemas de la economía y de la sociedad en general, y por lo tanto hay un apoyo a una dictadura pensada probablemente de una perspectiva como que alguien viniera a poner una especie de orden, ¿no es cierto?, y efectividad, pero obviamente de manera falaz, digamos. Hay un aumento de, si bien América Latina viene disminuyendo la desigualdad hace algunas décadas ya, o sea, la última década especialmente, y la pobreza, hay una, todavía, una cosa es que disminuye y otra cosa es el nivel, ¿no es cierto?, el nivel de desigualdad y concentración es brutal, en el caso de Chile en torno a los 33%, hay distintos números, depende si uno toma o no, las utilidades retenidas, en fin, una serie de cálculos, pero básicamente es un tercio del PIB, se lo lleva el 1% más rico, este es un valor que se repite para países como Colombia, un poco más abajo para Brasil, en fin, para los, esos son los países en realidad también para los cuales tenemos datos. Entonces, el tema climático, el tema político, el tema de la desigualdad social, que además, si bien veníamos disminuyendo esa desigualdad, vemos que va a aumentar probablemente producto del COVID, el tema obviamente de la automatización, que se viene como gran proceso también para la economía latinoamericana, esto es un valor para Chile, pero en América Latina es en torno al 50%, 51% de los trabajos actuales podrían ser reemplazados, ¿no es cierto?, por la tecnología ya existente, la que se podría, la que está por inventarse, y con esto termino en alfabetismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, funcional, estamos hablando del 49% de jóvenes que, y esto en países como República Dominicana, Panamá, etc., es incluso peor, puede llegar a dos tercios de la población y más, básicamente no entienden lo que leen, o no pueden manejar aritméticas básicas. Esto puede parecer para muchos economistas, me parecía a mí incluso inicialmente a veces como algo muy lejano, que tiene que ver con la educación, es como para educadores, en fin, la economía nuestra y la sociedad en realidad, tanto en su plano político como social, descanse sobre la educación. Es difícil hablar de cambios estructurales, políticas industriales, en fin, si sabemos que la mitad de los jóvenes, solamente en Chile, que es uno de los países supuestamente más desarrollados de América Latina, no entiende lo que leen, a los 15 años, no entiende lo que leen, no puede hacer aritméticas básicas, significa que un albañil no sabe medir, no sabe, digamos, hacer multiplicaciones básicas, y por lo tanto, esto lo decía, ¿no es cierto?, se lo escuchaba a Patricio Meller, ¿no es cierto?, un economista también, de la Universidad de Chile, y también de Cieplan, decía, o sea, todo lo que hablemos sobre desarrollo económico y cambios estructurales es un absurdo, si no entendemos que, si tenemos gente, digamos, que la mitad de nuestra población que no entiende lo que leen, no tenemos nada que hacer. Entonces, el tema de la educación está en el meollo, no solamente del proceso productivo, sino que también de nuestros procesos democráticos, y obviamente de nuestro desarrollo social en general. Y entonces, bueno, ¿cómo se avanzan estos desafíos? Y aquí, cuando tomamos lo que decía Stiglitz, de una manera muy clara, ¿no es cierto?, we need to rewrite the rules of the economy, básicamente, tenemos que realmente reescribir las reglas. No se trata de oferta y demanda, no se trata de más o menos inversión, no se trata solo de controlar la inflación, en fin, sino que tenemos que realmente reescribir las reglas. Yo creo que aquí Stiglitz se queda corto, no es de la economía, sino que de la sociedad como es todo. Son las reglas políticas, en realidad también, por supuesto, las que hay que cambiar. Y en ese sentido, justamente, como digo, va más allá, ¿no es cierto?, porque finalmente, lo que, aquí cito a Hayoung Chang, quien recibió el año pasado, no, el año antes, pasado en realidad, el premio Raúl Previch, en la CEPAL, y es director del centro de Development Studies, donde justamente, yo también hago clase. pero básicamente, bueno, esto también lo podemos pensar en términos de Polanyi y otros autores, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que están diciendo es la economía está, en vez de, está anidada en constructos políticos, en la sociedad y en la política. es algo que claramente hoy día se ha hecho mucho más obvio que antes para quienes estudiamos en los 90, claramente, probablemente, ninguna de las escuelas latinoamericanas, quien sabe, alguna excepcionalmente lo puede haber hecho, quien sabe, en algunos cursos, me imagino, en Brasil, por lo menos, que yo conozco, que puede, pero en los 90, en general, la economía y la política conceptualmente se intentaba intencionalmente separar y, por lo tanto, había una hegemonía de lo neoclásico. Hoy día estamos ya, creo que ya, en el 2021 con mucha claridad y espero yo que ya a nivel de pregrado ya se esté enseñando con mucho más claridad que es inseparable y es artificial, ¿no es cierto?, la separación del mercado de la política. Finalmente, de la sociedad. Por lo tanto, no tiene sentido esa separación y está definido ese constructo político, ¿no es cierto?, aquí pongo la cita de Hayung, ¿no es cierto?, una serie de instituciones formales e informales, ¿ya? Y sobre eso, entonces, obviamente, esto es lo que vamos a hablar y requiere, de alguna manera, un cambio de paradigma de qué es lo que es desarrollo y sobre esto quisiera me imagino que ustedes han conversado ya durante todo este mes sobre qué es lo que es el desarrollo y lo habrán discutido, pero también quisiera incluir una perspectiva, no muchas veces discutía, que tiene que ir más desde la filosofía política y que espero que también quien sabe ya sea cubierta, así que así me voy a redundar, pero si no, quisiera aportar esta visión y que por supuesto o no por supuesto, pero me parece que efectivamente Amartya Sen, ¿no es cierto?, este premio Nobel de Cambridge y después ahora de Harvard, propone, ¿no es cierto?, esta visión amplia de decir el desarrollo se trata de ampliar las libertades de las personas para ser con S y para hacer con H, ¿no es cierto?, para hacer y hacer y eso yo creo que es una visión holística de lo que es el desarrollo. Sin embargo, creo que eso se ha prestado para mal entender probablemente lo que se refiere respecto al tema de la libertad y no necesariamente mal entender a Sen porque en su momento tuve la oportunidad de hacerle la pregunta y efectivamente Sen, yo creo que no resuelve el problema entre el trade-off a veces o la necesidad de alguna manera de distribución de libertades. Pero cuando, volviendo al marco general de Sen, cuando habla respecto al tema libertad, la pregunta es, bueno, ¿qué entendemos por libertad? Y como digo, la mayoría de las personas podrían mal entender esta visión de decir, ah, esto significa entonces que el desarrollo se trata, sobre simplemente liberalizar los mercados, ¿no es cierto?, reducir el tamaño del Estado y tener una visión totalmente en el sentido neoliberal de la sociedad. Y en realidad tanto Tony como Berlín, Berlín siendo, bueno, además un filósofo liberal, claramente plantea, plantea, ¿no es cierto?, el hecho de que la libertad es un concepto relacional y cuyo requisito es la igualdad. Entonces, es interesante esto porque de alguna manera, ¿no es cierto?, rompe, y lo estoy rompiendo usando Berlín, que justamente es un filósofo liberal, quien finalmente entre otras cosas va mostrando tanto con Tony y tanto otro que de alguna manera no existe la libertad ¿no es cierto?, sin igualdad. ¿Ya? Esa es una frase muy típica o conocida para muchos, entonces lo dice la libertad de los lobos en la muerte de las ovejas, ¿ya?, o los corderos. Básicamente lo conocemos hoy día en la economía, lo conocemos en la política, ¿no es cierto?, si no hay igualdad en la política, si el voto de cada uno no vale lo mismo, es difícil, ¿no es cierto?, que exista libertad realmente en términos políticos. Es decir, que efectivamente las campañas políticas y quienes financian las campañas políticas definen eso, el outcome, como en Estados Unidos por ejemplo lo hemos visto, entonces no hay libertad, o sea, la igualdad es requisito en la política, es requisito en la economía, si es que los proveedores, si es que no hay igualdad para competir incluso en el mercado en términos de cómo compiten grandes empresas multinacionales con a veces beneficios, a veces con acuerdos, ¿no es cierto?, que logran cambiar las leyes versus pequeños proveedores o pymes, es imposible que haya incluso la libertad para competir. Y más allá de eso incluso Bernil avanza en un concepto de la libertad positiva y negativa. La negativa entendía como la no intervención en los actos de las personas, ¿ya? La no intervención del Estado en las acciones de las personas, o sea, yo soy libre, ¿no es cierto?, de alguna manera para, no sé, ejercer, por ejemplo, mi libertad de credo, ¿no es cierto?, y nadie puede intervenir en ese tipo de libertades, ¿ya? Especialmente se podría decir como libertades civiles, ¿ya? Pero también distingue la necesidad de libertades positivas, aquellas que requieren un apoyo nuevamente social, de alguna manera institucional, de hecho, y aquí por eso lo voy enmarcando ya con la conversión que estamos teniendo, una perspectiva sobre cómo esto se engarza en instituciones que son, ¿no es cierto?, básicamente hoy día lo diríamos estatales, o sea, la necesidad de un Estado, una colectividad que apoya la posibilidad de ejercer esas libertades, ¿ya? El caso justamente que estábamos hablando anteriormente, la educación, la educación es un derecho humano, reconocido como derecho humano y se habla también incluso que es un derecho para, no solamente un fin, no es solamente un fin en sí mismo, sino que es un medio para el goce de otros derechos humanos, sin educación no puedo tener, ejercer derechos políticos, por ejemplo, o civiles, es difícil, digamos, que lo haga si es que, por ejemplo, soy totalmente analfabeto, entonces, y no solamente un tema funcional, sino que tiene que ver con la autonomía que me da la educación para poder, ¿no es cierto?, definir mis propias, justamente, autonomía de normas, ¿no es cierto?, de normas, mis propias normas, de vida, definir mis propios destinos. Entonces, de alguna manera, ya Berlín, al reconocer incluso que development as freedom puede tener que ver con freedom, nuevamente lo ocupa a propósito a un, a este filósofo de Oxford, que es liberal, dice, bueno, ojo, pero hay distintas libertades y la libertad positiva requiere de una promoción, de una protección, de un apoyo para poder ejercerla, ¿ya? Y por lo tanto, hay un reconocimiento a este apoyo institucional, ¿no es cierto?, de esta sociedad que genera un contrato social, diríamos hoy día, en América Latina se está hablando, ¿no es cierto?, de nuevos contratos sociales. Ahora, no es cualquier tipo de institución y ahí, y con esto termino dentro de esta lógica de cómo entender development as equitable freedom, diríamos, ¿no es cierto?, as fairness, tiene que ver con Rawls, nuevamente, a propósito de un grupo liberal igualitario, que básicamente tiene que ver con que Rawls dice, así como los sistemas de conocimiento, ¿no es cierto?, deben estar basados en la búsqueda de la verdad, cualquier sistema social, la primera virtud de una comunidad y de un sistema social es la justicia. O sea, establece que no cualquier institución de la que está hablando Berlín funciona y sirve, sino que tienen que ser instituciones justas. Y hace una, un explícitamente, Rawls incluso dice, no hay eficiencia de alguna manera que contrarreste la justicia. O sea, la justicia es la, el principio hegemónico sobre el cual se debe diseñar cualquier institución regardless, o sea, sin, sin, digamos, independiente, de, no sé esto, de otras consideraciones como la eficiencia. ¿Ya? Cosa que para muchos economistas generalmente cuando hacemos, por ejemplo, no sé esto, todo tipo de, 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 de estáticas comparativas, no sé esto, y nos acostumbramos a ver los changulitos de, de pérdida y ganancias sociales, lo que estamos, no sé esto, haciendo con el, los primeros, no sé esto, principios de bienestar, tendríamos así, bueno, justamente lo que hay que hacer es, es, maximizar la utilidad, y bueno, el principio principal tiene que ver con, con eficiencia, bueno, y, supuestamente con eso queda todo solucionado. Ross, y, y, escribo eso, claramente, plantea que no, no es así. Entonces, en ese marco quiero establecer la discusión de, eh, este, institutional economics, eh, que tiene que ver con, de alguna manera, bueno, qué son estas instituciones, ¿ya? Y que responde, de alguna manera, a preguntas bien claves, que tienen que ver con, bueno, por qué, cuando uno mira, ¿no es cierto?, el mundo en que vivimos, podemos ver que, eh, hay distintas instituciones, eh, los escandinavos tienen, eh, sistemas de bienestar, sumamente, protegidos, robustos, ¿no es cierto?, cosa que en América Latina, tenemos sistemas más bien fragmentados, ¿no es cierto?, eh, y los sistemas escandinavos no son los mismos sistemas, eh, digamos, los sistemas socialdemócratas escandinavos, no son los mismos sistemas, eh, conservadores, eh, ¿no es cierto?, que tienen otros países, por ejemplo, como Alemania, estoy ocupando aquí, eh, clasificaciones de los regímenes de bienestar, de estado de bienestar, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, de, 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 desarrollo de las sociedades. Estos sistemas de bienestar efectivamente, eh, cuando uno los estudia, eh, tienen efectos muy distintos, eh, en, en el tipo de, de, y si uno se va a la literatura de variedades de capitalismo, ¿no es cierto?, uno puede ver que hay un efecto muy importante en el tipo de economía, tipo mercado laboral, sistema educativo, y de capacitación, en fin, eh, y por lo tanto configuran un tipo de economía y un tipo de sociedad distinta. La pregunta es, bueno, ¿por qué son distintas?, ¿en qué son distintas?, ¿de dónde viene eso?, y además, obviamente, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, un poco vamos a tratar de entender esas preguntas de, ¿qué son?, ¿por qué es importante?, ¿cómo se produce el cambio?, pensando que hoy día, y no sé, esto hay un past dependency, por supuesto, es decir, hay una dependencia, en términos de conceptos históricos, y eso es también obviamente uno de los aportes de esta disciplina de economía institucional, es que tiene una visión más bien histórica del desarrollo, evolutivo del desarrollo, y no estático como el marco neoclásico, ¿ya? Entonces voy a partir, bueno, definiendo desde lo más básico, que tiene que ver con, bueno, ¿qué son, no es cierto?, estas instituciones, y voy a tomar, voy a explicar ahora, hay distintas definiciones, pero básicamente, por ahora, las reglas del juego, me parece que es como la manera más fácil de entender, todos hemos jugado juegos, desde el fútbol, a ajedrez, a cualquier otro juego que hayamos jugado, ¿no es cierto?, tenis, qué sé yo, y todos esos juegos tienen ciertas reglas de quién puede participar, quién gana, cómo progresa el juego, en fin. Y estas reglas, en general, son de dos tipos, son formales, que tienen que ver con reglas más bien escritas, en general, explícitas, y de alguna manera, uno podría pensar que las conocemos muy bien, que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, todas las leyes, las constituciones, las regulaciones, en fin. Pero también hay reglas informales, ¿ya?, y que tienen que ver más bien con ciertos consensos que se puede hacer dentro de la economía, ciertas normas sociales sobre aquello que corresponde o no, y aquello que va a ser penalizado socialmente en una sociedad, aunque no esté escrito, aunque no haya sido consensuado en el sentido formal y explícitamente, pero sí, de alguna manera, hay una especie de como de consenso implícito en la sociedad de aquello que se puede o no hacer, aquello que es ético, quién sabe, y que no es ético, aquello que es bien visto o mal visto, ¿ya? Esas son las reglas informales. Y como digo, bueno, ¿qué es lo que son? Como digo, hay distintas definiciones, Bevelen, ¿no es cierto?, tiene una perspectiva más bien, yo diría, más bien desde las normas informales y como estas normas informales de habits of thoughts, ¿no es cierto?, tiene que ver con cosmovisiones de alguna manera, y como esas cosmovisiones, esos hábitos, esas normas sociales, finalmente terminan también definiendo la economía, y cuál es la demanda, muchas veces por, no sé, te impuso por bienes que son conspicuos o innecesarios, de lujo, pero que de alguna manera definen aquello que la sociedad, el tipo de comportamiento que se espera, espera o que se valora en una sociedad. North, por otro lado, una visión más neoclásica, plantea, ¿no es cierto?, más bien esta lógica de rules of the game, que me parece que, si bien en la presentación tomo ambas de alguna manera, pero por efecto, como de una sola definición, me parece que es como la más straightforward, la más directa y fácil de entender como digo, que son reglas del juego. Por supuesto, dentro de esta, debo advertir, si bien no hay tiempo para discutir esto, hay distintas escuelas, ¿no es cierto?, dentro de la economía institucional, lo que se llama, por ejemplo, el old institutional economics versus el new institutional economics, que tiene que ver con, bueno, diferencias que son obviamente relevantes, y claramente que hay dos exponentes de ambas, ¿no es cierto?, Béblen, más del old institutional economics, que tiene que ver con preferencias endógenas, una visión más evolutiva e histórica, ¿no es cierto?, estas normas con multicausalidad, en fin, versus North con una perspectiva más de rational choice, preferencia exógena, ¿no es cierto?, en fin. Ahora, ¿por qué son importantes estas instituciones? son importantes estas instituciones porque de alguna manera establecen, como he dicho, por un lado, el desarrollo económico, pensemos que Corea hasta el año 60, en torno a por ahí, era un país que era más pobre, ¿no es cierto?, de lo que era Chile y muchos países de América Latina o los países líderes de América Latina, y después del 60, entre otras cosas, pero muy principalmente por las políticas industriales que tuvieron, ¿no es cierto?, es un país que claramente hoy día, bueno, de hecho, se está dentro de los países más desarrollados del mundo y por lo tanto hubo un cambio de instituciones, de normas, de reglas del juego, de incentivos, de políticas, en fin, que permitieron que se desarrollara de una manera muy distinta a la que conocemos en América Latina en general, por cierto, que está una lógica mucho más bien extractiva. Y por otro lado, muy importantemente, las instituciones definen de manera muy importante lo que son la distribución de recursos y del poder, ¿ya? Y voy a hacer un ejemplo acá, justamente después voy a entrar en el tema más, por ejemplo, tributario en Chile, pero que uno lo puede ver para el resto de América Latina que sufre de los mismos problemas. Pero pensando que se viene el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer y este mes entero, bueno, entiendo que es el mes de la, o ayer fue el Día de la Cero Discriminación. Un ejemplo muy clave el tema de las discriminaciones de género. En la medida que hay discriminaciones de género, ya sea que las mujeres, por ejemplo, en algunas sociedades, incluso en algunas sociedades, por ejemplo, del Medio Oriente, en general tienen una baja participación laboral, sentiendo una labor más bien, digamos, dentro del hogar, digamos, sin ir a trabajar, sin estudiar en algunas cosas, en algunos países. En la medida que la mitad de la fuerza laboral de un país, ¿no es cierto?, se le restringe la capacidad de desarrollarse primero en sus estudios, ¿no es cierto?, sabemos que hay discriminación en muchos casos también en temas educativos, pero después, más tarde, también en el mercado laboral, eso por supuesto que genera un efecto en desarrollo económico. De hecho, la misma CEPAL ha definido, tiene estimaciones de qué pasaría si aumentara la participación laboral femenina en América Latina, donde está muy rezagada respecto a otras regiones, incluso de similar desarrollo, y bueno, en temas de economic performance. Y eso tiene que ver con temas procesos sociales, no tanto económicos solamente, sino que sociales, de qué es lo que se entiende que es adecuado para una mujer hacer o no hacer, se dedicar a ser madre, o se dedicar también a ser profesional y todas las implicancias que eso tiene. Pero también, siguiendo con el mismo ejemplo, tiene un efecto en la distribución del poder dentro del hogar. En la medida, y esto también está estudiado, en la medida que las mujeres, por ejemplo, acceden al mercado laboral y por lo tanto pasan a tener, por ejemplo, un 50%, aportar el 50%, ¿no es cierto?, de los recursos, ocurre, y hay estudios, ¿no es cierto?, más bien antropología, incluso sociológico, de eso de cómo ocurre un desbalance, o sea, el desbalance y asimetría de poder que existe dentro, ¿no es cierto?, del hogar se redistribuye de alguna manera y en algunos casos incluso puede generar el quiebre ante una norma social que lo que busca es mantener una asimetría. Pero básicamente, entonces, lo que vemos que es algo tan, digamos, justamente, que tiene que ver con una norma social, no tiene que ver con una gran política ni leyes ni constituciones, tiene que ver con cómo esa discriminación social afecta tanto el crecimiento económico como la distribución del poder, tanto, obviamente, lo decía a nivel del hogar, pero obviamente, por supuesto, a nivel político, o sea, uno ve cualquier foto de la cumbre de las Américas, ¿no es cierto?, y por supuesto que la gran mayoría y a veces, lamentablemente, toda la foto entera está compuesta por presidentes hombres. Obviamente, eso tiene un efecto, ¿no es cierto?, importante, también en las aspiraciones, en las relaciones que se dan y en las perspectivas de la sociedad, las perspectivas que se integran o no se integran. Déjenme dar un ejemplo respecto a temas muy claves, ¿no es cierto?, respecto a instituciones. Voy a tomar el caso del ejemplo de Chile. Básicamente, como un país claramente donde la desigualdad es bastante excepcionalmente alta, pero no es alta en el último tiempo, sino que la gracia y por eso también tomó Chile como ejemplo porque es un país que tiene buena data para atrás. No que los datos sean buenos, digamos, sino que la data es buena, pero lamentablemente los niveles son muy malos en temas de desigualdad, pero la gracia es que tenemos una serie paradójicamente hecho, construida por un uruguayo a quien le hago un, creo que estamos muy agradecidos por ello, porque nos permite ver algo que sucede y sabemos que sucede en el resto de América Latina porque tiene que ver con raíces muy profundas desde el colonialismo en adelante, pero también incluso y ahí, ¿no es cierto?, se ha estudiado incluso que desde las mismas constituciones al crearse las nuevas repúblicas, ¿no es cierto?, fueron realmente capturadas las mismas constituciones en el siglo XIX en América Latina por los partidos más bien conservadores y liberales en detrimento de los radicales que muchas veces fueron los movimientos iniciales que lograron la revolución y la independencia en América Latina pero que después fueron capturados y por lo tanto las constituciones también mantuvieron esta desigualdad, pero básicamente lo que muestra entonces este gráfico es que la desigualdad no solamente es alta sino que es estructural y ha sido estructurada, ¿ya? Es estructural porque vemos que efectivamente como digo en el plano económico, social y político se mantiene esto incluso no solamente durante la colonia después se mantiene durante la era de las nuevas y jóvenes repúblicas latinoamericanas y vemos que efectivamente ha oscilado entre el 05 y el 06 digamos puntos Gini y cada vez que el estudio por ejemplo de Rodríguez muestra que cada vez que había una baja importante hay una reacción de ciertos grupos para revertir esa desigualdad de alguna manera y revertir y volver a subirla de alguna manera ¿ya? Y ha sido estructurada en el sentido que nuevamente no es que esto sea fortuito digamos mala suerte ni mucho menos sino que tiene que ver con instituciones que han sido establecidas aquí quizás uno puede nombrar a Semoglú para quienes lo hayan leído esta lógica de las de las instituciones extractivas versus las inclusivas ¿no es cierto? más participativas claramente América Latina y esto lo demuestra durante mucho tiempo he tenido más bien instituciones extractivas no solamente en lo económico sino que en lo social de cómo un grupo es capaz de acaparar ahora esto tiene que ir con instituciones como digo entonces como por ejemplo bueno acá simplemente perdón acá hondo más con el tema del 1% acá mostraba como lo que decía yo antes Colombia Chile Estados Unidos en fin son países altamente desiguales esta cifra es menor porque esta es la base de World Top Incomes que no incluye como por ejemplo otros estudios que si se han hecho en Chile que incluyen por ejemplo la utilidad retenida de las empresas y se la atribuyen a los dueños en fin pero básicamente es alta bajo cualquier comparación internacional esto es un paper que que se mío digamos por eso estoy mostrando esto está en el 2013 que se publicó en Oxford Handbook básicamente lo que muestro acá y el ejercicio que quiero mostrar entre este y este es que uno podría decir que esta desigualdad y mi argumento es que es institucional esa es la causa de esto y por eso quiero mostrarlo una posibilidad que muchos de ustedes digan bueno esta desigualdad tiene que ver con aspectos de desarrollo no le pidamos a Chile a Colombia que tengan no sé porque está Sudáfrica realmente bueno vemos otros países más desarrollados claramente pero bueno tiene que ver mucho con su nivel de desarrollo quién sabe pero en realidad cuando lo comparamos con cuál era el nivel de desigualdad cuando los otros países tenían el mismo cápita que tenía el año 2013 esto fue porque en su momento yo lo estaba viendo con una reforma tributaria que se estaba viendo en Chile básicamente y era interesante ver bueno cómo nos comparamos con los países por ejemplo con Francia en el año 72 el año 72 Francia tenía el mismo PIB per cápita que Chile en el 2013 o con Corea el año 96 que tenía el mismo PIB per cápita en el 2013 o sea cuando tenían el mismo nivel de bienestar medido por el PIB per cápita Chile claramente era tremendamente más desigual que Chile ¿ya? entonces ahí uno dice bueno en realidad esto no se trata de economía esto no es un problema económico que la gente dice bueno primero crezcamos y después distribuyamos eso lo leemos en todos los diarios latinoamericanos ¿no es cierto? en todas las discusiones políticas latinoamericanas esa frase es como muy típica digamos para los que hemos estado en discusión en el Congreso etcétera eso es continuamente una lógica que se establece y que parece muy lógica primero primero hagamos que la torta crezca y después distribuyamos pero en realidad no es así no solamente no es así porque sabemos que incluso el FMI que es interesante el año 2012 2012 en adelante viene publicando papers donde muestra que básicamente aquellos países ¿no es cierto? que son más desiguales tienden a crecer menos pero no solamente tienden a crecer menos en el tiempo sino que además crecen por lo que se llaman los growth spurs básicamente crecen por menos tiempo o sea crecen menos el nivel de tasa pero también esos periodos de crecimiento son más cortos ¿ya? por lo tanto hay una causalidad desde la desigualdad al crecimiento no al revés ¿ya? y por lo tanto eso es bastante interesante entonces lo que nos está diciendo este gráfico de manera mucho más simple sin incluso requerir de econometría es que lo que nos está diciendo es muy lógica es básicamente acá hay un rezago institucional no es un problema de la economía es un problema político de las instituciones que hemos elegido en América Latina y aquí pongo Chile como un representante latinoamericano típico donde lo que estamos diciendo básicamente con algunas excepciones uno podría pensar obviamente en Uruguay en cierta medida en Costa Rica en fin pero básicamente en el caso típico latinoamericano lo que estamos diciendo es no es un problema del nivel de desarrollo es un problema político por lo tanto no es un tema de los economistas sino es un tema de la sociedad como un todo y esto tiene que ver con una institución clave como decía que es la institución no sé esto que es el tema de los impuestos esta es la tasa lo que se llama la carga tributaria en Chile que básicamente es el porcentaje de los ingresos de impuestos que tiene Chile como porcentaje del PIB hoy día es un poquito más de 20 siempre va entre 19 y 21% nuevamente muy parecido por ejemplo acá tenemos a México como digo tomen el caso chileno como un país más o menos típico obviamente hay hay variaciones sin duda pero por ejemplo acá también incluyo México y obviamente claro no dice el promedio de la OECD está en 35% entonces acá hay una institución que es clave obviamente que es que distribuye no sé esto los revenues de la sociedad no sé esto los beneficios también de la sociedad y está definiendo los derechos de propiedad respecto a las utilidades por ejemplo de la empresa en fin y vemos que claro 35 o sea son 15 puntos de diferencia más o menos por ejemplo con México con Chile y nuevamente uno puede decir bueno ¿cómo le vamos a pedir a Chile a México que tenga los mismos niveles no sé esto de países desarrollados ya si bien Chile y México están en la OECD son claramente no sé esto los primos pobres de ese grupo entonces lo interesante es ver bueno qué pasa con Chile y qué pasa con el resto de los países cuando comparamos a igual PIB per cápita y acá lo que hago nuevamente es decir bueno el 2013 comparar Chile con Japón el 78 Italia el 75 como decía yo creo que había hablado de Francia el 72 en fin ¿qué nivel de impuestos tenían ellos cuando tenían el mismo PIB per cápita que nosotros ya y por lo tanto estamos comparando igual nivel de desarrollo si aceptamos en este momento que es el supuesto obviamente restrictivo que el desarrollo en este caso se mide a través del PIB per cápita y lo que vemos entonces que el promedio de la OECD es 10 o sea perdón es 30% Chile 20 por lo tanto es 10 la diferencia o sea básicamente se mantiene baja de 15 a 10 cuando comparamos con nivel similar de desarrollo o sea nuevamente la tesis de que esto tiene que ver con que mira que al nivel de desarrollo que tiene América Latina no soporta la economía un mayor nivel de impuesto porque lo que haría es justamente matar la gallina de oro simplemente no se sostiene en la data no se sostiene en los datos históricos que tenemos porque lo que se está demostrando básicamente es que a igual nivel de desarrollo los países europeos principalmente tenían niveles de impuestos mucho más altos por lo tanto una decisión política del tipo de sociedad que hemos elegido entre comillas en América Latina porque obviamente no es que se haya elegido democráticamente sino que justamente sabemos que entre medio tuvimos periodos y décadas importantes por ejemplo de dictaduras bueno en muchos países todavía existen y por lo tanto es una elección entre comillas por lo tanto qué tipo de sociedad es la que se ha elegido esto es lo mismo y aquí ya voy más rápido para avanzar en el argumento esto lo mismo se puede con los top marginal taxes en la OECD era 60% en su momento en Chile era 40% ahora bajó 35% incluso con el argumento justamente crear más crecimiento económico supuestamente lo que vemos que nada tiene que ver y para los que no hayan leído Piketty me imagino que muchos de ustedes lo han hecho pero este es un cuadro que a mí me parece interesante de Piketty y Saez que muestra y desmitifica el tema de los impuestos especialmente los top marginal taxes ¿no es cierto? que es básicamente lo que te demuestra es que Estados Unidos durante casi 20 años ¿no es cierto? tuvo impuestos cercanos al 90% lo mismo Inglaterra ¿no es cierto? no estamos hablando de China ni de Cuba ni del norte estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra dos países claramente liberales y sin embargo durante varias décadas mostraron muestran este nivel de impuestos máximos a la renta alguien podría decir bueno pero quién sabe esos fueron años malos no al revés como todos sabemos ¿no es cierto? y hemos estudiado esos son los golden golden age of capitalism o sea básicamente es la era donde se ve justamente mayor crecimiento con igualdad de por medio con obviamente alto nivel de sindicalismo creación de los estados de bienestar en fin política industrial en fin pero uno de los componentes es obviamente un componente impositivo clave entonces volviendo hice ese detour pero para mostrar salir de esto porque lo quiero llevar a algo muy simple este marco teórico de las instituciones pero tiene implicancias por supuesto muy concretas e interesantes y que permite complejizar eso y como digo entonces las instituciones había dicho antes yo definen el desarrollo económico pero definen principalmente el tema de los property rights ¿ya? aquí hago una una especie de votación Felipe son las 11 no sé si sigo hasta las 11 y media o prefieres que pare igual 5 minutos yo había prometido 5 minutos no me di cuenta me pasé un poquito yo creo Javier que sigamos nomás y ojalá podamos dejar 10 minutos o 5 minutos para preguntas perfecto entiendo que mañana seguimos ¿no es cierto? sí mañana sí perfecto entonces si quieres si quieres avísame tú en caso que no me dé cuenta yo cuando queden 5 minutos para dejar en caso que haya el pregunto entonces el tema respecto a la distribución de propiedad que es algo sumamente importante por supuesto cuando digo propiedad bueno puede ser tan explícito como propiedad y lo llevo a casos que claro suenan como añejos pero que es parte de la historia del 99% de la historia humana donde había esclavitud ¿no es cierto? y por lo tanto también esas esas instituciones definían el derecho incluso sobre el cuerpo humano ¿no es cierto? pero también defino cuando digo derecho a propiedad en términos más generales ¿no es cierto? no de propiedad física como un ser humano obviamente por lo agarrante que es pero lo traigo porque bueno y sí que sabemos que lamentablemente existe todavía esclavitud encubierta en nuestra región bueno a mí me tocó mi vida vivir en Perú en Argentina y en Brasil de hecho viví 4 años y me acuerdo perfectamente continuamente como salía en el diario o en reportajes ¿no es cierto? todavía la esclavitud que existe ¿no es cierto? en la Amazonía de repente en grupos o en distintos lados muy aislados por ejemplo en Brasil donde todavía hay ¿no es cierto? bonded labor slavery de alguna manera y por lo tanto sigue habiendo obviamente ilegal no digo que sea un property rights o una norma informal pero lo que digo que bueno lamentablemente todavía sigue existiendo pero volviendo al tema relevante cuando digo property rights tiene que ver también en el sentido por ejemplo de los estados de bienestar en el sentido de tengo derecho a una salud pública tengo o no derecho a la educación como un derecho como un privilegio y en ese sentido son los property rights en el sentido de los beneficios sociales que genera una sociedad no solamente en términos de propietarios en el sentido estricto material y algo importante es que en la economía para aquellos que han sufrido de alguna manera y digo sufrido porque no es que descarte totalmente obviamente la economía neoclásica en ningún caso pero claramente si el hecho de que se siga enseñando de manera monopólica en la mayoría de nuestras facultades de América Latina genera una distorsión absurda digamos de respecto del análisis económico y entre los análisis absurdos por ejemplo tienen que ver con que es la mala lectura de la teoría de Coase por ejemplo que a muchos se nos enseñó donde lo que se dice básicamente es que mientras los 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 costos de recepción sean cero básicamente da lo mismo quien tenga que eso no tiene no es cierto ningún tipo de efecto no solamente obviamente o sea tiene efectos distribucionales pero no tiene efecto en la allocation la asignación de los recursos ¿ya? y se toma eso en general como el corolario casi ¿no es cierto? cuando en realidad el mismo Coase lo pone y lo dice obviamente el la obviamente los los costos de transacción en cualquier en la realidad ¿no es cierto? no son cero y por lo tanto quien tiene los recursos quien recibe ¿no es cierto? o podemos pensar una especie de asignación ¿no es cierto? de recursos naturales o o de otro tipo si tiene un efecto obviamente no solamente distribucional sino que también tiene un efecto en la asignación de los recursos por lo tanto en el progreso en el crecimiento económico en el desarrollo económico en general ¿ya? pongo pongo el ejemplo aquellos que no que quien sabe tengan otras disciplinas o que no hayan ¿no es cierto? conocido el 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 creo que es relevante revisarlo porque porque se ha construido mucho sobre eso eh pongo un ejemplo muy 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 simple ¿no es cierto? eh que básicamente es supongamos que yo vivo en un departamento y tengo un vecino que hace ruido ¿ya? yo valoro el silencio y mi eh vecino valora ¿no es cierto? el el ruido eh la música digamos pero la música es muy fuerte y obviamente me molesta genera una externalidad ¿no es cierto? este este efecto sobre un tercero no involucrado sería yo en mi departamento si es que el derecho de propiedad ¿no es cierto? eh se le da a él es decir la comunidad el edificio dice en realidad cada persona puede poner y hacer el ruido que quiera mientras está en su departamento independiente que afecte al resto ¿no es cierto? lo que ocurre en un mundo de transacción cero ¿no es cierto? de costo de transacción al cero es decir que no hay ningún problema en fácilmente llegar a un acuerdo con mi vecino es que si él valora esa música en 50 y yo valoro mi silencio en 100 es que fácilmente entonces yo voy a ir le voy a tocar la puerta le voy a decir vecino te pago 50 o te pago 51 digamos y ya incluso va a quedar contento ¿no es cierto? y él va a estar dispuesto a no prender su música y los dos quedamos quedamos digamos eh no va a haber música a ver silencio por supuesto en el otro caso que sé que sé que cambiamos el derecho a propiedad pero se mantiene el supuesto de transacción cero llegamos al mismo resultado si yo soy el dueño del derecho a propiedad y en realidad la comunidad en el edificio dice en realidad acá se privilegia el silencio por lo tanto salvo que el vecino esté de acuerdo eh lo que debe digamos prevalecer es el silencio va a llegar mi vecino me va a tocar la 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 puerta y me va a decir puedo poner música estoy dispuesto a pagar 50 yo le voy a decir no porque yo valoro en 100 y obviamente entonces no se va a generar la música llegamos al mismo equilibrio esa es básicamente la teoría de Coase da lo mismo que le entreguemos los recursos la asignación de recursos si la tienen los pueblos originarios o lo tiene un empresario eh internacional internacional en fin los dos van a invertir de la misma manera la asignación de recursos de por ejemplo el tema de la producción agrícola va a ser la misma en fin ya eh eso en un mundo supuestamente de transacción cero si la transacción cero no es así y por lo tanto yo tengo una mala relación por ejemplo con mi con mi eh con mi vecino significa que esa transacción nunca se da y por lo tanto si él tiene derecho a poner música simplemente el tipo la va a poner y lo viene a tocar la puerta y el insignia me va a abrir eh y por lo tanto va a haber música si el derecho propiedad está en silencio se genera silencio por lo tanto la asignación de recursos lo que se cultiva lo que se produce en fin en una sociedad si depende de quien sea el dueño del recurso ya dado que la sociedad obviamente tiene transacciones mayores de cero es importante quien entonces who gets what digamos ya eh eso es importante porque y lo digo porque para quienes vienen de un marco neoclásico sino pareciera algo como totalmente irrelevante el tema para la asignación de recursos pero entonces las instituciones si definen derecho a propiedad y ese derecho a propiedad no tiene solamente efecto distribucional sino que tiene efecto en la asignación de recursos pero que quede más o menos claro con ese ejemplo más bien simple que acabo de dar pero que tiene implicancia económica bastante importante entonces estamos definiendo por qué como digo por qué importan las instituciones uno porque definen los derechos de propiedad con estos dos temas afecta el crecimiento o el progreso la asignación de recursos y la distribución dos porque afecta no sé esto la la los incluso los los transactional costs ya y incluso los transformational costs ya de alguna manera el tipo de institución del tipo de contrato el tipo de leyes el tipo de regulaciones afecta no sé el costo de interacción en algunos países ya pongo el caso muy incluso cotidiano en el caso de la actividad donde yo estoy como digo dirijo un centro de investigación que fue creado por 10 10 ministerios de educación y el BID y básicamente muchas veces nos toca interactuar o sea cuando tenemos que interactuar y hacer proyectos con los países de investigación hay gobiernos que simplemente dicen mira necesito un estudio de esto vamos y hacemos un contrato muy rápido hay otros hay otros todas las instituciones que tienen las normas que tienen que tienen que hacer una licitación y por lo tanto competimos y en algunos casos ganamos mientras perdemos en otros casos hay que hacer un acuerdo no hay que hacer una licitación hay que hacer un MOU y el MOU tiene que ser certificado con una serie de abogados entonces tiene que estar el ministro eso antes del contrato para hacer el estudio es simplemente un acuerdo un preacuerdo de colaboración que a veces puede durar tres meses y de ahí recién se puede hacer un contrato específico lo que quiero decir entonces es que el tipo de institución en este caso la facilidad que tiene un gobierno para contratar o no a un centro de investigación internacional te genera un costo de transacción de esa interacción es decir lo hago con un centro internacional o lo hago con si estoy en Perú lo hago con GRADE o lo hago con un centro internacional si estoy en Argentina lo hago con CPEC o lo hago con un centro internacional en fin con la Yetulio Vargas o con un centro bueno el tipo de institución me define ese costo transaccional ¿ya? y dado esa transacción ese costo de transacción me genera un costo transformacional ¿ya? es básicamente el costo de producción o la tecnología que se genera ¿ya? me explico si es que para yo estoy en la industria no sé agrícola y necesito refrigerar supongamos esto de fruta o de alimento en general necesito refrigeradores pero tengo una serie de normas que me hacen más difícil por ejemplo importar una una máquina japonesa no solamente por el costo de impuestos sino que la interacción que significa traer los repuestos en fin bueno aunque sea mejor el refrigerador japonés puede ser que yo diga bueno voy a preferir algo que a la larga es más costoso por ejemplo un refrigerador nacional con esto no estoy diciendo que esté en contra de las políticas industriales pero estoy diciendo eso puede generar que yo diga mira voy a estar con un refrigerador peor no llega a menos 30 llega a menos 25 no dura 5 años dura quién sabe 15 o sea perdón dura 3 en fin pudiera llegar a ser distinto y por lo tanto dado el costo transaccional de que además tenemos que tener no sé no sé todo permisos en fin para importar termino en un caso donde estoy haciendo un supuesto que lo nacional es peor a ese óptimo con un costo transformacional un costo de producción y una tecnología distinta en este caso un costo mayor ¿no es cierto? por lo tanto dado ese costo mayor obviamente me define el tipo de desarrollo de esa misma industria alimentaria que estoy haciendo ¿ya? por lo tanto de alguna manera esto de manera muy fácil lo que estamos diciendo ¿no es cierto? es que el intercambio te afecta obviamente la sabemos todos la división del trabajo la división del trabajo es la que te genera la productividad y eso el desarrollo económico haciendo como un muy no sé esto una lógica muy a lo Adam Smith o Ricardo en términos de ventaja comparativa estática en este caso ¿no es cierto? no dinámica pero lo que quiero decir es que siempre al inicio está el exchange al inicio está el trade en esos dos approaches por ejemplo y por lo tanto si no se da el exchange no o si se da el exchange de manera distinta se genera de manera distinta obviamente la división del trabajo el aumento de productividad y el desarrollo o sea por lo tanto este tema del costo de transacción es sumamente importante uno quizá lo puede llegar a minimizar pero es tremendamente importante por la cadena digamos lógica que siga eso ahora no solamente afecta como dije el crecimiento económico no solamente afecta la distribución de recursos o los costos de transacción y transformacionales sino que también afecta los incentivos colectivos ¿ya? el incentivo que te afecta qué tipo de interacción humana se da en el ecosistema se puede dar una lógica más bien competitiva o una lógica cooperativa ¿no es cierto? vemos que en países ¿no es cierto? donde habrá ido por ejemplo por dientes industriales lo que se hace es hacer cooperar a las industrias nacionales y competir con países extranjeros en el caso latinoamericano muchas veces en realidad es distinto es da la institucionalidad que hay cada empresa compite con el país y con el mundo y por lo tanto no se genera un encadenamiento a veces adecuado no se generan ¿no es cierto? masas críticas adecuadas en fin y por lo tanto esa institución te define el incentivo a cooperar o a competir a nivel de la economía pero a nivel también como digo bueno en la economía también podemos ver el tema de la corrupción el tipo de interacción o el tipo de marco regulatorio te puede incentivar no a la corrupción con lo negativo que es eso dado por ejemplo el nivel de penalidad en fin pero también incluso como digo en otros aspectos como los sociales en el caso por ejemplo de si en los países cuando se mueven por ejemplo hacia ranking de escuelas ¿ya? por ejemplo hace muchos años y en varios países de América Latina se ha discutido esto de si el ingreso a las universidades por ejemplo en aquellos lados descompetitivos debía hacerse con una prueba digamos con un puntaje absoluto o si además hacer un ranking donde también te te incluye o sea también te beneficia dentro de tu puntaje para entrar a la universidad ¿en qué ranking quedaste dentro de tu de tu colegio? ¿ya? y aquí la discusión es la siguiente si yo hago el ranking año a año lo que estoy diciendo básicamente es niños compitan entre ustedes jóvenes compitan entre ustedes cada vez que tú le ayudas a tu amigo le estás subiendo la nota a tu amigo y por lo tanto el día de mañana eso te va a perjudicar por lo tanto vamos generando desde la infancia desde la adolescencia una lógica competitiva es interesante porque después lo que se habla nosotros en el mercado laboral es que tenemos que saber cómo cooperar a nivel de empresa en fin que tenemos que innovar y para la innovación se requiere cooperación innovación abierta en fin y sin embargo todo lo que nos muestran es que hay que competir ahora claramente se me va a cerrar la discusión respecto al ranking en el caso del ranking lo que se ha hecho por ejemplo en el caso de Chile es que ese ranking es respecto a un a un nivel histórico entonces mira es como un ranking simulado respecto a los últimos 5 años por lo tanto no afecta a tu generación a tu amigo si tú sí lo puedes ayudar porque en realidad se compara respecto a los últimos 5 años pero no respecto a tu generación entonces es un mecanismo en que de alguna manera se genera la el incentivo a que te vaya bien pero incluso podría ser que todo el mundo suba en ese ranking porque es con respecto a una comparación histórica lo que quiero decir es que las instituciones nuevamente estas normas estas reglas del juego pueden generar efectos tan importantes como qué tipo de sociedad sea más individualista competitiva o más cooperativa no sé esto más comunitaria también te afecta obviamente temas productivos o no productivos no sé esto respecto a temas de los royalties por ejemplo qué actividades se hacen más o menos no sé esto rentables te afecta por supuesto la creación de mercado no sé esto no olvidemos no sé esto esto hay un chan que siempre lo pone en sus libros no sé esto hace muy poco tiempo no sé esto en el mercado laboral había niños y eso se eliminó no sé esto o por otro lado la marihuana no sé esto países como Uruguay y otros ya es parte del mercado entonces es clave las instituciones porque incluso te permiten crear o no crear mercados con lo cual obviamente por definición volvemos a la primera slide que yo mostraba que obviamente también los mercados son un constructo político están anidados en una sociedad y por otra la sociedad define incluso si existe o no existe el mercado obviamente uno podría decir bueno pero igual existe el mercado de la marihuana bueno es un mercado informal y habría que bueno en algunos casos se ha logrado eliminar más en otros menos en fin hay una discusión pero claramente es distinta incluso la penalidad que se le da sea el portador sea el proveedor en fin lo que quiero decir es que las normas claramente incluso te definen esos mercados y te afectan de manera muy importante y aquí es para los más microeconomistas que pueden haber un grupo de manera muy importante acá hay bueno un libro por ejemplo que se llama Institucional Economics of Identity de Akerlof y Cranton donde de una perspectiva incluso esto es más neoclásico bueno te muestra cómo de alguna manera aceptó las normas afectan endógenamente a las preferencias de distintas formas o sea pensemos en el caso de los cigarrillos en la medida que hay impuestos y que los cigarrillos la gente no puede fumar por ejemplo en restaurantes cerrados bueno el costo de eso básicamente hace que la gente cambie su comportamiento porque le da lata digamos o sea le da pereza digamos en América Latina salir afuera ¿no es cierto? al frío qué sé yo y eso hace que la persona cambie su su behavior su comportamiento fume menos a la larga va cambiando su preferencia ¿no es cierto? y en la medida que deja de fumar incluso podría ser hasta su identidad que el tipo diga en realidad voy a dejar de fumar voy a comenzar a ser una persona más sana y voy a ¿no es cierto? a hacer deporte y qué sé yo ¿no es cierto? hay otros estudios por ejemplo que van en la otra causalidad estudios por ejemplo en Black Neighborhoods en Estados Unidos donde lo que muestran es como en algunos barrios la identidad se establece pero bueno no solamente digamos en bueno los estudios que estoy mencionando justamente en comunidades afro descendientes pero en general se relaciona más bien a temas más bien de pobreza y exclusión y básicamente tiene que ver con cómo en algunos círculos sociales de alguna manera se establece la identidad que es antisocial o sea no prosocial sino que es antisocial y de alguna manera el estudio que estoy pensando demuestra de alguna manera estudia los altos niveles de dropouts es decir de estudiantes que dejan la escuela de manera temprana como una manera de marcar su identidad antisocial como una manera de señalizar al barrio a su grupo de que ellos no van a ser de aquellos que van a persistir en la educación para después irse no es cierto eventualmente estudiar a una universidad e irse del barrio y cambiar de clase social entonces de alguna manera hay un hay una un signaling hacia demostrar que bueno mi identidad es con este barrio es con este nivel de exclusión lo acepto y lo incorporo como parte de mi identidad y por lo tanto cambio mi comportamiento en qué sentido dejo estudiar e incluso me salgo del eso es el fenómeno de dropouts es bastante más complejo que eso pero quiero mostrar un ejemplo pensando en un estudio concreto sobre como digo de abandono escolar pensando desde la identidad ¿ya? ¿cómo es identidad? o sea eso es nuevamente aquí ya pensando las normas sociales o sea perdón las normas pensadas más bien desde el punto de vista social y cómo afectan esa identidad entiendo que quedan cuatro minutos quisiera simplemente terminar con contarles qué es lo que me gustaría ver en la próxima sesión que básicamente es bueno en esta sesión hemos cubierto más bien qué son y por qué son importantes las instituciones con el marco conceptual que hay detrás e intentándoles dar algunos ejemplos concretos que nuevamente uno los puede ir complejizando por el tema tiempo trato de dar ejemplos muy concretos y pequeños pero lo que me gustaría entrar ya habiendo visto esto es entrar un poco a bueno por qué cambian y cómo se originan estas estas instituciones por qué en Brasil es distinto que en Chile distinto que en Guatemala distinto que en México de dónde vienen estas instituciones cómo podemos aspirar también a cambiarlas como a veces me parece a mí que es un poco naif esta lógica de que con más evidencia simplemente vamos a lograr cambiar las decisiones de política pública aquí lo que lo que ocurre en América Latina es que necesitamos mejores estudios y con eso simplemente vamos a cambiar el mundo los estudios y la evidencia juegan un rol pero hay un rol por supuesto en las asimetrías de poder y en entender que estas instituciones son también obviamente unos resultados de esas asimetrías de poder y de la cosmovisión que existe en la sociedad y por lo tanto de esas normas sociales que me refería anteriormente sobre eso vamos a conversar de manera más profunda y de manera de poder entender un poco mejor también entendiendo que muchos de ustedes van a ocupar pero así cargos ya sea en la academia pero también en organismos internacionales o gubernamentales donde la idea es entender bueno si yo quiero cambiar y reformar algo desde dónde entonces puedo pensar esa reforma cuáles son los actores y los supuestos que tengo que pensar en ese sentido así que muchas gracias y por supuesto abierto a distintas preguntas que puedan existir muchas gracias muchas gracias muy interesante la perspectiva que nos presenta no la habíamos abordado en la escuela así que un gran aporte un gran aporte una gran adición la que se ha hecho estimados estudiantes estimados y estimadas estudiantes hay preguntas comentarios yo tengo la pregunta adelante muchas gracias por la presentación interesante desde el punto de vista de este mundo me parece que considera Estados Unidos como un caso ideal de evolución institucional y como una una norma general a seguir por los países subidimita rodeados pero considerando que el objetivo final de las instituciones es proporcionar desarrollo económico a través del crecimiento no hay una trayectoria diferente a seguir por los americanos latinoamericanos porque hay especificidad dentro de estos países y no necesariamente la regla de seguir una trayectoria para los Estados Unidos no sé si se fue claro en la pregunta a ver en parte déjame déjame lo que lo que entiendo es por qué tenemos una trayectoria que sea distinta y Estados Unidos como ideal eso es lo que logro entender disculpa porque te escucho muy cortado ya a ver yo creo que de hecho algo de eso abordan un texto que le hice llegar primero que nada me gustaría cuestionar un poco el esta lógica de Estados Unidos como ideal Estados Unidos como ideal creo que es complejo y ¿por qué? bueno de partida porque el desarrollo de Estados Unidos incluye primero que nada al menos 100 años de esclavitud y sobre esa esclavitud es que se generó mucho de no sé todo de los capitales iniciales de Estados Unidos sobre la espalda de una parte de la población importante por lo tanto este ideal por esta visión de Tokeril digamos como Estados Unidos para la democracia una democracia totalmente inclusiva como lo pone quien sabe Hacemoglu de alguna manera en otros lados también matiza quien sabe eso pero digamos la caricatura que va quedando como en el sentido como una una sociedad ampliamente inclusiva primero que nada me gustaría cuestionarla yo creo que es importante cuestionarla y no idealizarla dado que ocupaste la palabra ideal como digo uno porque es una sociedad que claro la democracia para quien primero que nada la democracia era para los blancos propietarios y que supieran leer y escribir por lo tanto primero que nada lo inclusivo es cuestionable ahora más inclusiva que América Latina en muchos aspectos sí efectivamente pero no necesariamente ideal quiero sacarle quien sabe eso hay aspectos que se han estudiado de distintos autores que tienen que ver con efectivamente lo que tú dices bueno acá hay un problema económico pero no institucional entiendo como digo como te escucho entre cortado entiendo que un poco tu lógica va por ese lado la pregunta es si es que justamente ese desarrollo y que es el punto que estoy tratando de hacer y lo hace también el mismo de Somoglú es bueno ¿de dónde viene ese desarrollo económico? y tiene que ver con instituciones tiene que ver con instituciones que definieron distintos marcos en términos de derechos de propiedad ¿ya? y que tienen que ver a su vez la pregunta es de dónde vienen esas instituciones en algunos casos algunos lo establecen más basado en aquí hay distintas escuelas que quiero ser bastante más neutral en mi respuesta yo tengo mi propia opinión pero también como de distintas escuelas de pensamiento uno que lo marca más en el endowment natural que había en América Latina versus Estados Unidos ¿ya? y aquí hago el caveat también de Estados Unidos del sur e distintos Estados Unidos del norte ojo con eso que es algo que generalmente se obvia pero básicamente tiene que ver con que en el caso ¿no es cierto? de América Latina el tipo de de cultivo por ejemplo ¿no es cierto? un cultivo más bien de caña azúcar en fin masivo de plantaciones más bien masivas ¿no es cierto? café en fin el Caribe hacían más propenso a un tipo de producción ¿no es cierto? más extractiva si tú quieres bueno el tema minero en fin que que lo que se dio en Estados Unidos ¿ya? también tiene que ver con el endowment de cantidad de personas eso eso por ejemplo ¿no es cierto? respecto a a que había más mano de obra abundante en América Latina que lo que había en Estados Unidos en el norte hay explicaciones como digo la explicación es bien larga creo que yo hago un ejercicio un poco en el documento que les pasé voy a hacer como digo nombrar algunos elementos que tienen que ver con el tipo de por ejemplo distribución de tierras que se hizo también en América Latina versus Estados Unidos o sea en distintos aspectos el aspecto económico por ejemplo ¿no es cierto? donde en América Latina fueron encomiendas mientras en Estados Unidos hubo otro tipo de políticas como el Homestad y otros tipos de políticas más adelante que lo que hicieron fue poder repartir ¿no es cierto? y dado los aspectos climáticos y producción de alimentos permitían farms más chiquititas que permitían por lo tanto una mejor distribución de tierras y de producción mientras que en América Latina con el tipo de producción y cultivo requerían escalas mayores y eso permitió o facilitó esta lógica más como de terrateniente con esclavos y el tipo de producción que se siguió del punto de vista democrático también y ahí bueno hay un montón de cifras que muestran esto justamente de porcentaje de la tierra cultivable que era digamos o sea qué porcentaje de esa tierra estaba distribuida digamos por los distintos habitantes o sea así que en algunos casos era que la mayor parte estaba concentrada en muy pocos habitantes como América Latina y en otros casos en Estados Unidos está bastante más distribuida está el tema más bien político que yo mencionaba que se ha estudiado por ejemplo a nivel más constitucional que si bien en Estados Unidos también hubo este tema de que son constituciones igual de todas maneras de alguna manera que benefician principalmente a una población blanca si efectivamente cuando uno ve el porcentaje de votantes por ejemplo en las elecciones del siglo XIX en América Latina era ínfimo versus Estados Unidos y Canadá que era bastante más extendido y eso tiene que ver también con los requisitos las condiciones que se dieron iniciales ¿ya? Hay otras que descarto por supuesto que tienen que ver con temas culturales que en sí las voy a tratar ¿no es cierto? Hay temas que tienen que ver obviamente también con una lógica más ¿no es cierto? del tipo de colonialismo imperialismo que se dio en América Latina que es distinto ¿no es cierto? al resto de los otros países pero lo que quiero decir es que primero cuestionaría este tema de lo ideal dos creo que respecto a Estados Unidos y quizás también lo menciono se tiende a pensar si bien tú no lo preguntaste pero a veces me lo han preguntado bueno Estados Unidos es un país mucho más liberal aquí de la CEPAD estamos hablando de cambios estructurales políticas industriales y Estados Unidos es un país liberal qué sé yo bueno miremos la historia de Estados Unidos de partida Estados Unidos tuvo casi 100 años entre 1850 más o menos y 1840 impuestos en importación del 50% o sea ese es el tipo de institución que tenía Estados Unidos o sea Estados Unidos tuvo un periodo proteccionista tremendo bueno ahora vemos Biden incluso también nuevamente retomando y Trump retomando algunos de estos aspectos entonces lo que quiero decir es varias cosas uno este ideal que a veces se presenta a Estados Unidos es muy distinto el ideal de lo que realmente pasa internamente lo digo también me tocó vivir 4 años en Estados Unidos internamente lo conozco internamente es una sociedad bastante fragmentada con unas desigualdades muy tremendas con un estado de bienestar casi inexistente en muchos casos por lo tanto con una desigualdad y una pobreza incluso grande matizaría nuevamente esta lógica de desarrollo matizaría a Estados Unidos como ideal primero y segundo el tema de las creo que nuestros desarrollos económicos vienen efectivamente dados por instituciones que vienen de larga data ¿ya? pero hay momentos también lo que se llaman critical junctures o sea momentos claves del desarrollo económico de nuestros países en el cual y aquí me voy a saltar o sea para mí obviamente y para la mayoría de la gente que estudia estos temas obviamente hay un aspecto importante en el tipo de desarrollo que se dio desde el colonialismo pero también como digo quiero stress como dicen los gringos hoy día nos damos cuenta lo importante que son las constituciones yo de hecho en este último tiempo me he estado metiendo mucho a estudiar ese tema como las constituciones latinoamericanas fueron diseñadas como digo y capturadas por una elite que replicó ¿no es cierto? estos mismos niveles de desigualdad pero también hay distinto otro momento importante que es clave ¿no es cierto? que en la década de los 80 en América Latina con las dictaduras y la imposición neoliberal donde hay países ejemplares digamos de cómo se impuso ese neoliberalismo a rajatabla que también nuevamente ya no estamos hablando de instituciones que son coloniales sino que son instituciones recientes y que tienen que desde el plano como digo impositivo económico social y político no sé si por ahí como digo como se escucha cortado no sé si te respondí muchas gracias más preguntas ok yo creo que estamos en la hora pasado ya en la hora así que muchas gracias por a todos los estudiantes por la asistencia profesor gracias por la clase y nos vemos mañana a las 10 de la mañana para la segunda parte ¿no? genial estamos muchas gracias muy interesante chau 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 Gracias. Gracias.